El parpadeo de las luces Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde le codijo Tuya es su vida, tuya es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver, volver Con la frente marchita las nieves del tiempo Platearon mi ciel Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra a vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que hoy lloro otra vez Volver Con la frente marchita las nieves del tiempo Platearon mi ciel Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra a vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que hoy lloro otra vez